adultosmayores.online, la web del adulto mayor. Se van a tardar cuatro meses para darte tu tarjeta del Banco del Bienestar. ¿Qué tal amigos? Soy Gabo y les informamos que la Secretaria del Bienestar en sus tradicionales conferencias del día miércoles dio a conocer que si haces el trámite para ingresar a la pensión te vas a tardar en recibirla al menos dos bimestres. Una vez hecho el trámite interno, la Secretaria del Bienestar te mandarán un mensaje al teléfono celular que dejaste registrado para efecto de que recojas tu tarjeta del Banco del Bienestar. Te dejamos lo dicho por la Secretaria del Bienestar a continuación. Después Memo Zárate me pregunta, ¿hay algún sitio donde pueda ver el proceso, cómo va el trámite de mi pensión? Bueno, una vez que ustedes se registran... Disculpen. Una vez que ustedes se registran, pasarán algunos meses, dos bimestres seguramente, y les enviaremos un mensaje al número de celular que nos dejaron registrado cuando nos entregaron su expediente. Ahí les vamos a avisar con su nombre, día, hora y lugar a donde habrán de presentarse a recibir esta tarjeta. Es muy importante que ustedes estén atentos a ese número de celular que nos dieron, que si pierden el aparato o cambian el aparato, no cambien el número, porque ahí es donde estaremos enviándoles la información requerida de sus programas. Muchas gracias por vernos y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita. Y también, por supuesto, te invitamos a nuestros canales de Telegram. Nos vemos, hasta la próxima. AdultosMayores.online, la web del adulto mayor.